Bien, vamos a comenzar con el tema de hemorragia digestiva alta. Importante el concepto, ¿no? Hemorragia digestiva alta es una hemorragia que va a provenir desde el espín telesofágico superior hasta el ángulo de traits. Por eso que eso justamente va a ser la diferencia anatómica en cuanto a lo que es hemorragia digestiva baja, que es cualquier hemorragia que va por debajo del ángulo de traits. Es más frecuente en varones, en este más o menos 2.5 a 1, conforme aumentamos la edad, la incidencia es un poco mayor. Por favor, existen factores de riesgo que es importante que ustedes los evalúen. La edad, como ya dijimos, ya comenta con la edad, más de 60 a 65 años es un factor de riesgo. El hecho es que tenga alguna comorbilidad importante para la parte gastroenterológica, si hace rosa hepática o trastorno de coagulación. No es raro ver pacientes con hemorragia digestiva alta que al momento de hacerle la historia, resulta que toman warfarina por algún motivo. Probablemente ustedes se hayan visto por algún paso por el estilo. En lo que es fármacos, definitivamente, aparte de anticoagulantes, ya dijimos, hablamos de la warfarina, consumo de aines, es importantísimo que ustedes tengan en cuenta la historia, el consumo de aines. Antecedente de úlcera, especialmente si está asociado o no al licuado del pylori, o presencia de un sagrado anterior, ingesta de alcohol. Y, en general, estos pacientes con HDA van a morirse en un porcentaje de cita del 10% en general, ¿no? Si nosotros digregamos la mortalidad de acuerdo a la causa, ustedes van a ver definitivamente que la que tiene más alta mortalidad es la presencia de bares esofágicos. Esos son los que más se mueren. En esta estadística, 26%, en los textos dice 30% de cada 3, 1. Por ahí va a estar el porcentaje. En cuanto a lo que es la causa de morrega digestiva alta, en todas las estadísticas, este cuadrito es de la guía británica, por si acaso, en el cual la úlcera péptica ocupa el primer lugar. En el segundo lugar, erosiones gástricas o gastritis erosiva, que probablemente ustedes hayan visto en su internado o de repente en la práctica que hacer diario, las varices se ocupan en el cuarto lugar en general, ¿no? Bueno, este cuadrito acá es un cuadrito sacado de una revista chilena, el cual me pareció interesante en el sentido de que separa la úlcera dodenal de la úlcera gástrica, ¿sí? Entonces, la úlcera dodenal es más frecuente, en el cuadro clínico de una úlcera dodenal es más frecuente que se presente morrega digestiva alta que en las úlceras gástricas, ¿estamos? Úlceras gástricas. Las hemorragias digestivas altas se van a dividir en dos tipos, dependiendo de qué, la presencia o no de bares esofágicos. Es decir, van a haber HDA variciales y no variciales, ¿ya? En eso se clasifican las hemorragias digestivas altas, ¿ya? En este caso vamos a comenzar a analizar un poco lo que es la hemorragia digestiva alta de origen varicial, ¿ya? Es decir, proveniente de una báres esofágica o de una báres esgástrica. Ojalá que no haya pasado nada mal. Báres esofágicas, como tal, ya sea gástricas o esofágicas, es la principal o es una complicación mayor de la hipertensión portal. O sea, necesariamente debe haber hipertensión portal como antecedente importante y de bares esofágicas. Es más, ustedes deben haber visto bastantes pacientes que necesitan endoscopía digestiva alta y le descubren bares esofágicas, ¿no? Y no tienen ningún estigma hepático. No hay ginecomastia, ausencia de bea oscilar, no hay de repente ictericia, circulación colateral, asitis, no hay nada de eso, ¿no? Aparentemente no hay, inclusive a veces ni antecedente importante hay, ¿no? Consumo alcohol, pero como todos nosotros, ¿no? Fin de semana, comenzamos el lunes, acabamos el domingo, ¿no? Nada más. No, mentira. Bueno, antecedente importante sí, pero no es un antecedente de repente que pese para lo que sospecha de una hipertensión portal. Y a veces encontramos bares esofágicas y nos interesa por el diagnóstico. Aparecen en 20-50% de los pacientes a los dos años del diagnóstico. Y conforme va incrementando el tiempo del diagnóstico de hipertensión portal, va incrementándose el porcentaje de presencia de bares esofágicas. La posibilidad de ruptura, eso sí va a variar bastante, depender de literatura hasta 56% al año. Hay varios factores que van a incidir en que una bares esofágica se pueda romper. La incidencia acumulada, miren, hasta el 90% en 12 años. Es decir, en 15 años, casi todos los cirróticos deben tener bares esofágicas. ¿Estamos? Ahora, la hemorragia varicial como tal. Como vimos en la estadística anterior, casi una tercera parte de los cirróticos va a representar en el transcurso de su evolución de su enfermedad, hemorragia digestiva varicial. El 30% fatales. De cada tres, uno se va a morir. ¿Ya? De cada tres, uno se va a morir. ¿Ya? Cerca del 70% van a recurrir, o sea, van a volver a sangrar. El 30% dentro de las seis semanas y el 70% al año. ¿Sí? O sea, definitivamente un paciente con cirrótico, hipertensio portal, con bares esofágicas, su futuro es sombrío. ¿Estamos de acuerdo? Solamente viendo el aspecto de bares esofágicas, ¿sá? Y eso es todavía que falta la parte de asitis. Supervivencia al año, paciente que tiene un cuadro de hemorragia digestiva alta, casi 80%, dependiendo, obviamente, de varios factores aquí. Uno es el control y el manejo que puedan tener sobre las varices. Entonces, entre lo que se refiere a bares esofágicas o bares esgástricas, la más frecuente de lejos es la bares esofágica. ¿Ya? No es común que ustedes encuentren bares esgástricas. Es más, la presencia de bares esgástricas es un signo de mal pronóstico, porque a veces es difícil manejarlo. ¿Sí? Los que de repente han visto endoscopía, sabrán que el tubo entra de frente por el esófago y para ver el fondo, ¿qué tienen que hacerle? Darle la vuelta al endoscopio, ¿sí o no? Imagínate darle la vuelta al endoscopio y encima usar cánulas para poder inyectar sustancias de contraste o ponerle una ligadura. Es bastante difícil manejarlo. Entonces, el pronóstico es sombrío en cuanto a inclusive el manejo de una varice gástrica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una varice se pueda romper? La presión intravaricial es la más importante. Es la más importante. La presión intravaricial, que no siempre va a ir de la mano de la gradiente de presión portal o de la gradiente de presión venos hepática. O sea, en cristiano. Entonces, ¿saben que la hipertensión portal se mide en base a presión? Nosotros lo conocemos todos. Es decir, doctor, dos pacientes, uno que tiene mucho más presión que la otra, tiene más posibilidad de sangrar. No, no hay esa correlación. ¿Estamos? El grado de hipertensión portal, o sea, la gradiente de presión dentro de la vena hepática, en este caso la porta, no es un factor que me va a predecir que va a sangrar. ¿Ya? Presencia sí, va a existir sí, pero predecir que va a sangrar, no. La presión intravaricial es así. El tamaño de la varice también, mientras más grande sea, mayor posibilidad de que pueda sangrar. ¿Estamos? Esto de aquí es importante. ¿Cómo sé que ese varice está próximo a romperse? Porque aparecen ciertos signos endoscópicos que van a predecir de que hay aumento de la tensión de la pared. Es decir, al incrementar el volumen de la varice, la pared de la vena se va a hacer más delgada. Y van a aparecer estos puntitos, ¿está bien? Que le llaman así, manchas rojas o red spots, o si no, latidos rojos, como ustedes quieran llamarle. O pueden cambiar de color a medio azulados, ¿sí? O colores medio cerezas. Esos colores van a predecir de que esta varice en cualquier momento se va a romper. ¿Estamos? En cualquier momento se va a romper. Y otro factor de riesgo importante que puede predecir la ruptura es la severidad de la enfermedad hepática. ¿No? Y ustedes la van a medir en base al child. ¿No? Eso ustedes recordarán el child poo. Hay varios, ¿no? Child, child poo, child poo turcot, child poo turcot modificado. Acá se complican más. Pero al final de cuentas son los mismos parámetros. ¿No? Son cinco parámetros. Bueno, acá está en inglés, pero de repente la mnemotecna, todo el mundo la sabe, batea, ¿sí? Eso que usan para lavar. ¿Sí? B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempo, de protrombina, ¿sí? La E de encefalopatía y A de asitis. Con eso creo que nunca te olvidas. ¿Estamos? Batea, entonces la, o no, digamos, ayuda de memoria para lo que se refiere a las factores que van a incidir en el child. Mientras mayor sea el child, más posibilidades de que la váresis se pueda romper. Y también, obviamente, si se rompe, se puede morir. Por lo tanto, mientras aumente el child, la posibilidad de mortalidad también es más alta. Mira, 50% de mortalidad en el caso del child poo C. ¿Estamos? Entonces, ya hemos visto qué factores de riesgo tenemos y qué factores de riesgo tenemos que incidir. O sea, la endoscopía es importantísima en la evaluación del paciente, el paciente con hemorragia estiva alta. No te olvides que la váresis se va a aparecer. ¿Por qué? Porque existe una comunicación entre las venas que van a llegar, o perdón, llegar a la puerta desde el esófago, ¿sí? Entonces, es una comunicación. Por lo tanto, van a aparecer váresis principalmente en el tercio inferior, ¿ya? El drenaje venoso del esófago en el tercio superior va a la ácigos. En el tercio medio es medio compartido. Entonces, a veces no llegan ahí a aparecer váresis esofágicas. En cambio, en el tercio inferior va exclusivamente a la enana la puerta y de esa manera van a aparecer tanto váresis esofágicas como váresis gástricas, ¿estamos? Para, de repente, entender un poquito el concepto de hipertensión portal, aparece este término. Gradiente de presión venosa hepática o gradiente porto-caba, es el otro nombre, ¿sí? O gradiente de presión porto-caba. En el cual existe una diferencia entre la presión de la porta y la presión de la cava, que más o menos, valor normal, debe ser máximo 5 milímetros de mercurio, ¿sí? La definición estricta de hipertensión portal es más de 5, ¿sí? Sin embargo, y de repente el tema ahora es váresis esofágicas, para que existan váresis, esa gradiente debe ser más de 12, ¿sí? Con más de 12 milímetros de mercurio de gradiente porto-caba o gradiente de presión venosa hepática, comienzan a aparecer las váresis esofágicas, ¿estamos? Y parte de la fisiopatología que colabora también con la presión de las váresis esofágicas, ese desbalance que existe entre la producción de notelina 1 y óxido nítrico que sucede en el cirrótico, ¿no? En el cual puede propiciar alteraciones vasculares que van a, de repente, incidir fisiopatológicamente en la aparición de las váresis en sí. ¿Cómo se van a clasificar? Hay varias clasificaciones, esa es una de ellas, de repente una de las usadas que es la de paquete, y otra que tiene 3 grados. Escogimos esta de acá, interesante porque en algún momento en una oportunidad han preguntado acerca de ella, en el cual hablan de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. La clasificación es netamente endoscópica, por si acaso. Acá no es al ojo clínicamente, no, es con endoscopio, ¿ya? Con endoscopio. En el grado 1 aparece una mínima protrusión, ¿sí? Usualmente son rectas, no son muy tortuosas, ¿ya? Aparecen medias telas hectásicas y no van a obstruir la luz, la luz del esófago, ¿ya? En el grado 2 ya aparecen medios nobulares, algunos cordones, ¿sí? Van a afectar dos cuadrantes, ¿sí? En este caso afectan casi uno y casi uno y medio de los cuadrantes, ¿ya? ¿Ya? En el caso del grado 3 ya es un poco más grande, casi no se ve la luz, mira, la luz está medio deformada, la luz del esófago, ¿está bien? Van a comprometer más de la mitad, o hasta la mitad, perdón, de la luz esofágica, a diferencia del grado 4, de que es puro cordón venoso nada más, no se ve la luz, ¿estamos? No se ve la luz. La gran mayoría de pacientes al momento del diagnóstico lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar entre grado 2 y grado 3, ¿sí? La gran mayoría de pacientes. Bien. Parte de la historia clínica de una hemorragia estiva alta son estas tres características. La presencia de hematemesis, la presencia de melena. Y la de hematemesis a veces nosotros le preguntamos al paciente, ¿de qué color es tu lugar? ¿Es vomitado? ¿Es rojo o es negro? ¿Está bien? Y siempre a veces decimos, ¿no? Si es rojo, entonces a veces el diagnóstico diferencial es con hemoptisis, ¿no? Entonces a veces vemos muy bien, se combina o no con la comida, tiene espuma, entonces si tiene espuma probablemente sea vía respiratoria, si mexa con algún tipo de alimento probablemente sea de tubo digestivo. Pero sin embargo el mensaje es que si bien es cierto en la HDA varicial aparece en las tres combinaciones, ya sea con o sin melena, con hematemesis, tanto roja como negra, siempre antes de pensar en varices esofágicas, estadísticamente, es un cuadro de medicina basada en evidencia, tienen que pensar en úlcera péptica primero. ¿Está bien? ¿Está bien? La única manera que ustedes puedan de repente desviar su pensamiento a que sea probablemente en la emergencia una HDA varicial es que este paciente tenga estimas hepáticos. No hay otra forma, ¿sí? Clínicamente por los antecedentes no es posible diferenciar si es esofágica por varices o por violencia de úlcera péptica. Otra cosa importante es este cuadro de aquí, que no es que no tiene nada que ver, sino este cuadro me sirve para recordarles que lo primero que ustedes tienen que evaluar en un paciente con hemorrhagia digestiva alta es su estado hemodinámico. Siempre, lo primero. ¿Estamos de acuerdo? Antes de que me digan clínicamente y se manden todo un sermón de que sea es HDA varicial o no varicial, lo primero que tienen ustedes, tienen que juzgar, es la hemodinámica. Y para establecer la hemodinámica, ustedes saben que tienen las funciones vitales. ¿No? Presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria. Si ustedes pueden condular diuresis sería mejor. Y el estado mental también les puede ayudar en algo a evaluar la condición hemodinámica de su paciente. Ahora, si nosotros avanzamos, ¿sí? Vamos a avanzar. De repente, uno de los signos más precoces de difusión hemodinámica es este de aquí. La alteración del pulso. ¿Sí? Antes que la frecuencia respiratoria, que en este caso los dos están en la misma columna, el paciente comienza a presentar taquicardia. ¿Sí? Doctor, ¿saben qué? Mi paciente tiene una historia de que desde la mañana de hoy está vomitando sangre aproximadamente en medio litro según refiere a él. Pero está estable, doctora. Despierto, conversa, le hago la mano, juega una partida de póker y cómo se llama. Y sin embargo, quiero dar real, te dice a tu interno, ¿no? Y tú le preguntas, ¿cómo estás en funciones vitales? Chévere, doctora. Está 120 con 90 y está con 120 frecuencia cardáaca, doctora, pero pues está muy ansiedad, pero usted sabe, ¿no? A un mito sangre se ha asustado. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a gritar, sí o no? ¿Lo gritas? No, al contrario, ¿no? Le quitas la historia y tú lo arreglas, ¿no? Le dices, ese paciente está en shock, le explicas. Le explicas de qué es. El primer signo de shock es justamente la taquicardia y lo vas a hospitalizar a tu pacientito. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, no crean, no crean ustedes de que con la taquicardia se puede dejar así nomás. ¿Ya? No se olviden. Primer signo entonces de difusión hemodinámica, la taquicardia. ¿Qué van a pedir de exámenes auxiliares? Lo primero, obviamente, el hematocrito. Al inicio de la enfermedad, el hematocrito permanece constante. Recuerden, en las anemias agudas no hay anemia al principio, ¿cierto? El pérdida de sangre no hay anemia al principio. Cuando existe ya la redistribución de fluidos, la redistribución hemodinámica, es donde el hematocrito va a caer. Es decir, seis horas después del evento. Ahí cae el hematocrito. ¿Estamos? ¿Qué más va a suceder? La anemia, obviamente, no va a cambiar. Siempre y cuando el paciente no tenga ninguna patología de por medio, la anemia va a ser normocítica. ¿Sí? Y otra cosa importante. Recuerden ustedes que están ofreciendo al intestino una abundante carga proteica, llámese sangre. Por lo tanto, el metabolismo de la proteína se va a incrementar y eso va a hacer de que aumente la cantidad de urea. ¿Sí? La cantidad de urea. Y la urea va a comenzarse a incrementar. El doctor sabe que mi urea está en 150, pero mi creatinina está normal. Esa es justamente una de las características de la hemorragia estiva alta dentro del contexto de las análisis de laboratorio. Que se eleve la urea, inclusive, puede ser dos a tres veces. Inclusive, dos a tres veces su valor normal. Inclusive, aún más todavía. ¿Ya? Y la relación de urea-creatinina, que normalmente es de 20 a 30 a 1, se puede ir inclusive hasta 100 a 1. ¿Sí? Esa elevación de la relación urea-creatinina se va a ver en casi todos los pacientes. Mira, 90% de los casos. Pero hay una cosa que no debemos olvidarnos. Ustedes se acordarán que existe la falla renal aguda, ¿no es cierto? Existe por hipovolemia también, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente tiene un choque hemorragico tan importante por pérdida de sangre por HDA que compromete y hace falla renal aguda, esto ya no vale. ¿Por qué? Porque se va a elevar solamente la urea y también se va a elevar la creatinina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, al inicio, siempre y cuando no haya mucha disfunción hemodinámica, mejor dicho, no haya falla renal aguda, tu creatinina va a parecer casi normal y tu urea se va a elevar, sí, desproporcionadamente. ¿Estamos? Entonces, si tienes una urea creatinina en HDA normal con una creatinina alta, asústate. ¿Estamos? Asústate. No te quede solamente que es la disfunción por HDA. Muy bien. Entonces, antes de entrar al manejo de una hemorragia cibaltavaricial, primero vamos a ver aquel paciente, ¿sí? Que tú estuviste en el consultorio, sospechaste de cirrosis hepática, le hiciste la endoscopía y ¡plum! encontraste de varices esofágicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Nunca sangró. Como nunca sangró, tú vas a prevenir el sangrado de manera profiláctica. Profilaxis. ¿Estamos de acuerdo? Y como sucede antes de que ocurra el evento sangrado, se llama profilaxis primaria. ¿Estamos? La profilaxis primaria implica evitar que este paciente tenga en algún momento de su vida un HDA varicial. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando no la haya tenido antes. Si ya la tuvo, se llamaría profilaxis secundaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la endoscopía alta, tú le hiciste la endoscopía alta y hay tres posibilidades. La primera es que no haya varices. En caso de que no existan varices, tú te quedas tranquilo, ¿sí? Ese es un control endoscópico en tres a cuatro años. Que es más o menos la indicación que habla de la guía. En cambio, si encuentras varices esofágicas grado uno, no hay tratamiento para la varicea. Solo observación y le repite la endoscopía al año. En cambio, si existen varices esofágicas de grado dos a grado cuatro, sí ya puedes prevenir. ¿Estamos de acuerdo? Hay preventores para lo que es el sangrado por HDA varicial. ¿Y qué vas a darle? Beta bloqueadores. ¿Sí? La indicación aquí es usar beta bloqueadores. Comenzamos con dosis baja de 40 y podemos subir hasta 80 y 160 miligramos por día de beta bloqueadores. No te olvides las contraindicaciones de los beta bloqueadores. ¿Sí? Asmático, bloqueo A-B completo, insuficiencia cardíaca, te olvides. ¿Ya? Si en caso, si en caso, es lo que va a hacer el beta bloqueador. El beta bloqueador lo que va a hacer es disminuir la presión intravaricial. ¿Sí? Disminuye la resistencia vascular sistémica y disminuye la presión intravaricial. Entonces, de esa manera, al disminuir la presión intravaricial, disminuiría la posibilidad de que la varice se pueda romper. ¿Sí? Si en caso el paciente es intolerante, no funciona, entonces no tolera el beta bloqueador o tiene alguna contraindicación, entonces aquí tú lo tienes que programar para endoligaduras. Ponderle sus liguitas. ¿Estamos? Endoligaduras. Entonces, la farmacología ideal es con propanolol. La idea es bajar la presión intravaricial. Bajamos la gradiente de presión venos hepática a menos de 12, con la finalidad de que tratar de que la varice desaparezca. ¿Estamos? La varice desaparezca. Comenzamos con 40, vamos incrementando 80, 160. Hemos conversado. ¿Sí? En caso de contraindicación, endoligadura. Y si en caso la endoligadura no funciona, si falla la endoligadura, no hay un buen control, entonces usamos este de aquí, el mononitrato isosorbide. Por favor, mono, ¿ya? Ahora, ustedes probablemente en los pacientes coronarios usan el dinitrato isosorbide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El dinitrato isosorbide. El famoso isosorbide, ¿no es cierto? ¿No? O también a veces usan el monomac. ¿Han escuchado hablar del monomac? Que es el mononitrato isosorbide. Ese mononitrato es el que usamos acá. Acá el dinitrato no funciona. ¿Ya? Recuerden que el mononitrato lo que hace es vasodilatar, ¿no es cierto? Tiene una acción similar a la del óxido nítrico en el proceso de vasodilatación. Muy bien. Si tu paciente viene con un sangrado activo, ¿sí? Viene sangrando, tú sospechas de paredes esofágica y justo tienes endoscopia de emergencia. Chévere. Hay gastroenterólogo de guardia, estás en la Job Hawking y no tienes problemas, ¿no? Porque en el Perú no hay gastroenterólogo de guardia. Muy bien. Entonces, no hay gastroenterólogo de guardia. Entonces, nuestra realidad nacional, Perú autóctono y salvaje, fármacos. ¿Estamos? Ya. Vamos a ver después qué fármacos vamos a usar. Pero supongamos que sí existe. Acá en el Perú, en el Revaliati, acá en Saquita, tiene una unidad de hemorragia estivalta, ¿sí o no? De Puchurucuita, en Amandapa, viene el gastroenterólogo a hacerle la endoscopía. Muy bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué cosa le hace la endoscopía? Y vean. ¿Y dónde estás sangrando? ¿Váres esofágicas o válres gástricas? Si las válreses son grástricas, ya te dije que son difícil manejo. Entonces, tienen que prepararlo para la posibilidad de que exista manejo con TIPS. ¿Qué es el TIPS? Un shunt. ¿Sí? Van a ponerle un stent que va a comunicar la porta con la cava. ¿Sí? Un stent porto cava. Después vamos a ver que eso realmente es un poco difícil y tiene muchos bemoles. Pero esa es la indicación según la guía. Claro, obviamente esta es una guía hecha para otra realidad. Pero así está. Si en caso no podemos usar los TIPS, manejamos como una válres esofágica. ¿Y cuál es la indicación? En este caso, tratamos de usar endoligadura. Esa es la idea. ¿Sí? Más que la escleroterapia, primero la endoligadura. Esa es la idea. Si en caso no puedes usar endoligadura, caballero, balón tampón. Ya vamos a ver cuáles son los balones tampones que vamos a usar. ¿Sí? Y si es que no funciona el balón tampón, no podemos usar endoligadura igualito. TIPS. ¿Ya? Y si no funciona, ya vamos al cirujano. Caballero nomás. Si no, otro paciente se va a morir. ¿Estamos? Se va a morir. Si nosotros hemos logrado controlar la hemorragia con la endoligadura o la escleroterapia, lo programamos para el endoligadura. Y le hacemos seguimiento sin ningún tipo de problemas. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. No nos olvidemos que lo paso más importante en el manejo del HDA, ya dijimos manejo hemodinámico. ¿Sí? Resucitación y protección de la vía aérea dependiendo del estado de conciencia de tu paciente. ¿Qué fármacos vamos a usar? Es decir, nos vamos a ir a este lado de la figurita. ¿Sí? Tenemos que usar medicamentos que produzcan disminución de la presión portal. ¿Sí? Que produzcan vasohidratación a nivel del leches plácnico. Uno de ellos es este de aquí, la vasopresina. ¿Qué va a ser la vasopresina? Lo he puesto ahí. Diminuye el flujo sanguíneo portal. Diminuye la presión intravaricial. Incrementa directamente la resistencia periférica, la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo coronario. Es decir, casi es medio exclusivo en esa zona. ¿Sí? Casi medio exclusivo en esa zona. Y su análogo sintético es la terlipresina. Cualquiera de los dos tenemos en el Perú, por si acaso. Entonces ven ahí estructuras químicas de cada uno de ellos. Son derivados proteicos obviamente con aminoácidos, secuencia de aminoácidos y son similares. Por el otro lado, tenemos dos medicamentos más. La somatostatina, que produce una vasoconstricción de leches plánico. Y de esa manera disminuye la presión y el flujo sanguíneo a nivel de la porpa. Y también disminuye la presión dentro de la várese. ¿Estamos? Y su derivado sintético, el octootrid. Ahí también tienen las figuritas de sus estructuras químicas primarias. ¿No? Sustrura proteica primaria. Y vemos de que ambos, cualquiera de los cuatro medicamentos ustedes pueden usar. Los cuatro, por si acaso, tenemos en el mercado nacional. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? La dosificación es interesante. Miren, ¿ah? Estos medicamentos no se usan por siempre, ¿ah? Tienen un tiempo de, digamos, en el cual ustedes tienen licencia para poder manejarlos. En el caso de la vasopresina, solamente dos días nada más. En el caso del resto, hasta cinco días. Y todas son en infusión. ¿Sí? Esta es en infusión. Esta es en infusión. Esta sí, en horario. Y esta también igual, en infusión continua. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ya se imaginaron ustedes todo el sistema, aparataje que deben de tener. O sea, no pueden usar sin ninguna posa ni nada por el estilo. Tenemos que usar en un hospital. ¿Ya? Cualquiera de los cuatro pueden usar. Particularmente, los cuatro de algún momento lo hemos usado, ¿no? Y de verdad, disminuye bastante las complicaciones. Las complicaciones disminuye el tiempo de sangrado. Disminuye el tiempo de recuperación. ¿Sí? La posibilidad de sangrado disminuye. Que es bastante alta en los pacientes cirróticos. ¿Estamos? Y el otro tipo de tratamiento es la endoligadura. Que va a controlar casi todos los casos. 94% de los casos. Si no funciona, si no funciona, si no funciona ponerle ligas, usamos escleroterapia, ¿no? La sustancia de repente más usada en el mercado nacional es este de aquí, el cernocrilato. ¿Ya? Y vamos a controlar la gran mayoría también de sangrados. Entre los dos, de elección, por favor, anote, es la endoligadura. ¿Ya? Endoligadura es de elección. Ahora, hicimos un poco la parte farmacológica, hicimos un poquito la parte de endoligadura. Y si no funciona, usamos estas ondas. Que probablemente ustedes las han visto, ¿no? ¿Cierto? La han visto, ¿no? En algunos momentos de sus vidas. ¿No? Las han tenido en su mano también, ¿no? Yo sé que por lo menos la mitad no la han visto nunca. ¿Ya? Y es normal. Yo la he visto tres veces, imagínense. Bueno, una en un hospital. Una en Casimiro, Yoa. Bueno, la que había en el 2 de mayo, donde dice la residencia, estaba rotita, así que no se pongan la deben haber recuperado. ¿Ya? Entonces, es una zona que es difícil encontrarla. ¿Ya? Pero si la tenemos, es muy buena ayuda. Si ustedes la encuentran, cómprenla. Si son gastroenterólogos, internistas, intensivistas, cómprenle, le va a servir. ¿Ya? Ahora, esta sondita, llámese cualquiera de esos nombres, y de repente este es el nombre más conocido, ¿no? La de Senstack en Blackmore. Es una sondita que tiene como particularidad tener dos globitos. ¿Sí? ¿Cómo se mete? Se mete la sonda hasta el fondo. Como una sonda foli, hasta el fondo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La meten nada más. Una vez que la meten, lo primero que van a ensuflar es el balón distal. El balón distal. El balón distal va a funcionar como anclaje. Una vez que inflan el balón distal, jalan la sonda. Así como la foli, ¿no? Cuando ustedes ponen la foli, lo meten hasta el fondo, inflan el globito y sacan hasta que se hace stop. ¿Cierto? ¿No? Igual también hacen acá. Inflan el balón distal y van jalando hasta que se hace stop. Cuando se hace stop significa que está ya en el fondo gástrico. ¿Estamos de acuerdo? A la altura de la unión gastoesofágica. Y lo que van a hacer ahí es insuflar el segundo balón. Insuflan el segundo balón, que es más larguito. Y este balón al insuflarse lo que va a hacer es comprimir las várices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su mecanismo de acción de estas sondas es mecánico al construir o al comprimir las várices, las várices que están sangrando. Pero así como ustedes pueden comprimir una várice, también van a comprimir tejido sano. ¿Estamos de acuerdo? El epitelio que está en el esófago va a ser aplastado por la sonda. ¿Qué puede suceder? Se va a isquemizar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que desinflan por 30 minutos cada 4 a 6 horas. ¿Estamos de acuerdo? Para evitar la necrosis de la mucosa esofágica. ¿Estamos? Evitan la necrosis de la mucosa esofágica. Control en la gran mayoría de casos. Tiene pocas complicaciones en manos de personas que ya lo han usado. El resangrado tiene que ser alto, obviamente, porque al momento de desinflar el tapón, lo más probable es que sangre sea o no. ¿Por qué va a sangrar de nuevo? Porque no hemos hecho nada con la presión intravaricial. Por eso es que esto de aquí es un mientras nada más. ¿Estamos de acuerdo? Este balón lo vas a usar mientras consigues fármacos o tienes la posibilidad de hacer una endoscopía que pueda ponerle una liga a la avarice o pueda disminuir farmacológicamente la presión intravaricial. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Y si la endoscopía no es posible, usar vasoconstrictores o balón tampón, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Los fármacos que hemos priorizado. Muy bien. El paciente ya terminó de sangrar, ustedes lo han sacado, está todo chévere. Entonces lo que vamos a hacer ahora es profilaxia secundaria. ¿Con qué le vamos a continuar farmacológicamente? Usamos lo mismo que en la primaria. Usamos beta bloqueadores. ¿Sí? Usamos beta bloqueadores con la finalidad de reducir la presión intravaricial. El mismo fármaco, propanológicamente, no nos hacemos problemas. ¿Estamos de acuerdo? No nos hacemos problemas. Y concomitantemente podemos usar endoligaduras. ¿Sí? Usted ven ahí una liguita acá. ¿Sí? Una varice chévere, ¿no? Ya, no importa. Entonces, una liga o endoligadura y si en caso no funcionase, si en caso no se puede, entonces ya la escleroterapia como terapia concomitante en profilaxia secundaria. ¿Estamos? Estos son los tips, ¿sí? O sea, la presión, perdón, un shunt o un stent que se va a colocar en el puerto y la cava con la finalidad de bypasear todo el tejido hepático. ¿Sí? Ustedes ven que todos los vasos que están alrededor en esta fluoroscopía disminuyen al momento de colocar el stent. El problema está este de aquí, que está asociado a encefalopatía hepática. ¿Estamos? Y ese es, de repente, su principal problema que tienen los tips. Aparte de la cirugía, que es una cirugía grande, ¿sí? La aparición de encefalopatía hepática es más frecuente. Por eso es que acá en el Perú, por lo menos, no es un método a usar, ¿no? No tenemos la infraestructura para poder soportar pacientes con tips. Muy bien. Se ha visto epidemiológicamente que los pacientes cirróticos que hacen hemorragia estiva alta tienen complicaciones infecciosas. La presencia de un paciente cirrótico con hemorragia estiva alta tiene una incidencia de infección bacteriana hasta del 44%. Entonces, tenemos que procurar prevenir que aparezca una infección de por medio. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que la carga proteica intestinal es un factor de riesgo para infecciones, ¿no es cierto? Para la proliferación bacteriana. Entonces, debemos nosotros cubrir con terapia antibiótica. Esta infección bacteriana, el riesgo va a incrementarse con el transcurso del tiempo. Mira, 66% de pacientes pueden presentar una infección en el abso de dos semanas. ¿Cuál es el tratamiento de elección como profilases antibiótica? La primera, norfloxacina. ¿Ya? Es una quinolona, ¿ya? Primo hermano, consanguino de la ciprofloxacina. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han usado norfloxacina? Sí, pero yo sé que todos van a levantar la mano. Hasta las dos manos van a levantar. Un poquito más se paran y gritan. Pero norfloxacina. Por ahí de repente uno que no quiere levantar la mano por roche. Ya, no importa. Dos. Ya. Y eso es de repente una cosa bien simpática porque el norfloxacino ya no lo usan mucho. Y les cuento que es muy fácil su dosificación. Igualito. Cada 12 horas, el único problema es que viene de 400. ¿Ya? Entonces, esta es la terapia de elección. Norfloxacino. Biooral. Lastimosamente, no tenemos norfloxacino endovenoso. Entonces, caballeros, si el paciente no tolera biooral o no cuentan ustedes con norfloxacino porque la farmacia no lo tiene, yo creo que sí, pero sí, todas las farmacias lo tienen, ¿no? Es más, está más comercializado que la norfloxacina. Y si el paciente no puede tolerar biooral por algún motivo, usamos terapia parenteral con cipro. ¿Estamos? Sí, en ese orden vamos usando la quinolona. ¿Cuánto tiempo? Siete días. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Siete días. ¿Ya? Una semana nada más desde el evento. Muy bien. En el caso de los HDA no variciales, de repente es un poco menos complicado el manejo y de repente el análisis. La gran mayoría se deben a úlceras pépticas y a gastritis erosivas o dodenitis erosivas. Ese es el gran porcentaje de pacientes que van a presentar por algún motivo hemorragia estiva alta no varicial, ¿sí? Y de ustedes ven acá, de repente el antecedente importante, aparte de la presencia del licobacter pylori, es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí ustedes ven una cuadrita, una cuadrita, un cuadrito, en el cual ustedes van a ver el riesgo relativo o la posibilidad que tiene un AINE de producir HDA no varicial. Miren, ¿ah? Sorprendente. Ustedes, quetorolacos sí usan, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí usan quetorolacos? Catorce veces la posibilidad. El riesgo relativo es de catorce. Altísimo. Menospiroxicaña no se usa mucho. Quetoprofeno, miren. Naproxeno, 5.2. ¿No? Esa sale en la televisión, ¿no? Meloxican, 4. Y miren el que tiene menos, miren. Ioprofeno. ¿Sí? O sea, de repente el ibuprofeno es el que menos está asociado a HDA no varicial. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, por favor, ibuprofeno para todo el mundo. ¿Ya? No, mentira. Hay que advertir al paciente los efectos. Hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? La semana pasada hospitalizaron por hemorragia digestiva alta. Entonces, ya piensen ustedes en qué analgésico pueden usar. Doctor, nunca he sangrado. No tengo antecedentes. Además, no tengo ni úlcera. Me he hecho una endoscopía hace una semana y me estaba muestra limpiecito. No tengo ni gastritis. Entonces, no tienes problemas. ¿Me entiendes? O sea, el riesgo relativo no significa que va a sangrar. Significa que tiene más riesgo de sangrar que una persona normal. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ustedes están instaurados, o ya saben que es una hemorragia digestiva alta, ya sabemos que por la posibilidad, lo más probable es que sea una no varicial, van a aplicar este score, que es el score de Rocal. Es un score que me va a servir, y es tan sencillo, que me va a servir para establecer posibilidad de residuo y mortalidad. ¿Ya? Residuo y mortalidad. Tiene algunos parámetros, ¿sí? La edad, difusión hemodinámica, comorbilidades, el diagnóstico y hemorragia reciente, y esto de acuerdo justamente a la endoscopía digestiva. Es decir, tiene cinco parámetros, tres clínicos y dos endoscópicos. Clínicos son la edad, difusión hemodinámica y la comorbilidad, que en realidad en nuestra historia clínica va a aparecer. ¿Estamos? Puntajes de cero a tres. Tenemos mínimo cero, máximo, 3.5, 15 puntos. ¿Estamos de acuerdo? A partir de cinco a más, tenemos riesgo alto. ¿Está bien? Riesgo alto. Riesgo alto resangrado, riesgo alto de mortalidad. En realidad, con lo de, con referente a los demás grupos. Esto de aquí, por favor. Bueno, hasta ahora no han preguntado, pero yo creo que de repente la pregunta, más que aprenderse los puntajes, va a ir, ¿cuál es la función del ROCAL? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te olvides evaluar posibilidad de resangrado y mortalidad del paciente por HD avaricial. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa vas a pedir? Al igual que en la parte de HD avaricial, tendrás que pedir hemoglobina, plaquetas y glóbulos blancos. Más que hacer el hemograma completo, ¿sí? Hemoglobina, no te olvides. Es importante, en primer lugar, para asegurar la hematosis, ¿no? El incorrecto intercambio gaseoso entre el pulmón y los tejidos. En segundo lugar, porque es el principal transportador de oxígeno. ¿Estamos? Los niveles de plaquetas son importantes, ¿por qué? Porque recuerda que cuando se rompe el vaso, o cuando existe una alteración de la mucosa, se consumen las plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Se consumen las plaquetas. Entonces, no hace que tengamos problemas después. Unos electrolitos por la función hemodinámica. Tests de función hepática con la finalidad de diferenciar de todas maneras con una HD avaricial. Pruebas cruzadas con la finalidad de establecer la posibilidad de transfundir a futuro este paciente. Y tiempo de protromina también como parte de las pruebas de función hepática. Una vez que hemos pedido esos exámenes, una vez que hemos manejado la parte hemodinámica, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la parte endoscópica. Y el endoscopio, el endoscopista o el gastroenterólogo nos va a informar esto. En base a esta clasificación que también tiene que aprenderse la de Forrest. Hay Forrest 1, Forrest 2 y Forrest 3. En general, 1, 2 y 3. Forrest 1 o sangrado activo. Forrest 2, estigma de sangrado. Y Forrest 3, no sangrado. ¿Estamos de acuerdo? Forrest 1 puede dividirse en A o en B. Si el sangrado es a chorro, como si fuese una manguera, entonces hablamos de Forrest 1A. Si el sangrado es, bueno, ahí se va veante, en capa, resumante, entonces hablamos de un Forrest 1B. Si seguimos el continuum de este lado, y vemos que la mucosa presenta vaso visible, pero no sangra, hablamos del Forrest 2A. Si en caso encontramos un coágulo rojizo adherido al vaso sanguíneo, encontramos un 2B. Si en caso es el lecho o esa mucosa que está alterada, tiene presencia de coágulos, pero de manera plana, negros o rojizos, pero planos, hablamos de un Forrest 2C. Para algunos, el 2C no existe. Es bueno saberlo, pero lo pongo porque definitivamente esta es de repente la que más se usa. Y si en caso el fondo, o la úlcera, o el fondo de la mucosa, tiene una fibrina de color media blanquecina, hablamos de un Forrest 3. ¿Estamos? Ustedes ven, la posibilidad de resangrado cada vez es menor. Entre el Forrest 2C y el Forrest 3, la posibilidad es casi mínima. ¿Estamos? Casi mínima. ¿Ya? Es más, alguna literatura recomienda que si tu paciente tiene un Forrest de 2B para abajo, ya puede comenzar a comer. O 2C para abajo, comenzar a comer. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de una HDA? No te olvides, hemodinámica. Cátedores venosos. ¿Sí? Ir viendo posibilidad de transfusión de sangre. Pedir las pruebas de coagulación. Sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica tiene dos funciones aquí. La primera es diagnóstica. ¿No? Porque hay dudas en cuanto al diagnóstico. ¿No? Otors, justo me comió hoy de una gelatina de fresa, entonces no sé si se sangraba o no. ¿Sí? Entonces pasa, les cuento esto, parece broma, pero sucede. Entonces, le ponemos la sonda con la finalidad de comprobar si quedó o no sangrado. Lo segundo, es porque es la manera más rápida de poder darte cuenta que tu paciente ha vuelto a sangrar. Si le pones la sonda, dos pacientes. Uno que le pone sonda y uno que no le pone sonda. ¿Está bien? ¿En cuál crees que más rápidamente te vas a dar cuenta que te ha resangrado? En el que tiene sonda, ¿no? Porque rápidamente sale por la sonda y te das cuenta que ha sangrado. En cambio, el otro, ¿qué va a suceder? Va a pasar al intestino. Salvo que sea muy importante y lo vomite. ¿Sí? Entonces, de repente la actuación va a ser más precoz en el de la sonda. Por eso es que tienen que poner el sondido a estos pacientes. ¿Sí? Reposición a ebolemia, ponerle de repente oxígeno si lo requiere, catéter central, intubarlo, o pasarla a UCI, dependiendo de cómo esté el estado hemodinámico de tu paciente. No te olvides, transfundir sangre si el hemoglobina es menos de 8. ¿Ya? Pasarle plasma si es un poli transfundido a partir del tercer paquete y ya tienes que pasar plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque la bolsita que tiene Matías tiene un anticoagulante que es el citrato de sodio. ¿Ya? ¿Y qué hace el citrato de sodio? Capta el calcio de la sangre. Al no haber calcio, la cascada de coagulación no funciona. Al no haber calcio, la plaqueta no se activa. Por lo tanto, hay sangrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que reponer eso, el calcio principalmente. ¿Sí? Con plasma fresco, aparte de lo que se consume por el sangrado mismo. ¿No? Ahora, en la medida de lo posible, comenzar esta dieta lo más pronto posible. Por eso recomendamos la endoscopía. Pero, a veces los pacientes vienen con HDA al hospital sábado en la tarde. No se puede hacer nada en la noche. No se puede hacer nada el domingo. Recién el lunes. ¿No es cierto? Entonces, lo más precoz, comenzar la alimentación dependiendo del estado del paciente. En el caso del manejo endoscópico, en el caso de un HDA no variceal de manera activa, hay poco lo que podemos hacer, en realidad. ¿Sí? Aparte de establecer el diagnóstico, ya sea una úlcera péptica, o de repente de un malo de origuaiz, o de repente de un ángel de displaza, dependiendo de la etiología de la HDA, va a ser esto de aquí. La inyección de sustancias vasoconstrictoras. ¿Ya? Este es el de repente el medicamento que van a usar de elección en el caso de una HDA no variceal, arenalina, con la finalidad de producir vasoconstricción y disminuir la posibilidad de sangrado. ¿Estamos? Por ahí van a decirles, doctor, métodos térmicos. Agua helada. ¿No? Hay un pequeño gran problema con el agua helada y se ha visto en los estudios a largo plazo. Este que, para acá, sí, cierto, disminuye el sangrado en la zona. Pero el resto de mucosa normal también se va a producir vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, puede eso ocasionar daño en la mucosa sana. ¿Ya? Entonces, por eso no es recomendable el agua helada. ¿Ya? ¿Qué más administramos en los pacientes con HDA no variceal? Inhibidor de bomba de protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya sea cualquiera que tenemos en el mercado. Ya sea omeprazole. Ya sea pantoprazole. O ahora último que he llegado ya a la terapia parenteral con esomeprazole. ¿Estamos? Cualquiera de los tres podemos usar. Este cuadrito habla del uso del noemeprazole. ¿Sí? En lo que es en borraje castiva alta. Y la manera como recomiendan las guías usar es así. 80 miligramos una sola dosis y después infusión continua de 8 miligramos por hora. Esa es la manera que debemos usar. Esa es la manera que hablan las guías. Sin embargo, a veces por cuestiones logísticas o por cuestiones de que no hay bomba de difusión, podemos usar. Hay otro tipo de terapias. Particularmente en el hospital donde trabajamos usamos estas dosis, pero parenterales. 40 miligramos. ¿Sí? Bueno, en gaisa oralmente, pero en dovenosas, dos veces al día o cada 12 horas. ¿No? Ustedes ven la tasa de resangrado y la tasa de posibilidad de cirugías. 36% aquí. Y aquí. Fácil. Miren. La tasa de cirugía es mucho más alta aquí. Por eso hablamos de que la terapia de elección es en infusión continua con inhibidor de bomba de protones. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora. En una HDA, a pesar del manejo, a pesar de tu buena refunción hemodinámica que puedes hacer, puede haber posibilidades quirúrgicas. Puede haber necesidad de cirugía. Entonces, ¿cuándo tú tienes que estar alerta? Alerta. Al cirujano le tocas la puerta. No te duermas. Te puedo llamar. No te duermas. Tengo sueño, te voy a decir. Sangrado activo pulsátil. Es decir, el paciente sigue sangrando por la sonda a pesar que estás con infusión. ¿Sí? A pesar de que estás con toda la terapia, sigue sanando a tu paciente. Paciente que tiene una úlcera mayor de 2 centímetros. También tienes que tener mucho cuidado. El endocopista, llámese al gastroenterólogo, te va a decir cuánto mide esa úlcera que está sangrando. Estado de shock. Mientras no lo saques del shock, se considera que el paciente sigue sangrando. Hemoglobina menos de 10, tienes que apagar la oreja. ¿Sí? Especialmente aquellas que son... Lo transfunde es igual a caer. Transfunde es igual a caer. Transfunde es igual a caer. Y la localización de la úlcera, ya sea en curvatura menor o en pared posterior del vulvo dodenal. Estas localizaciones están asociadas a mayor incidencia de cirugía. ¿Sí? Mayor incidencia de cirugía. ¿Ya? Entonces, en estos casos, ten cuidado. Puedes ser tributario de tu paciente de cirugía. Muy bien. Ahora vamos al otro lado. Hemorragias digestivas bajas. Y en hemorragias digestivas bajas tenemos ahí que la localización es después del ángulo de traídos. ¿Sí? Son menos frecuentes. Representan solamente el 20% de las hemorragias digestivas. Tienen mayor mortalidad. ¿Ya? Que una HDA tiene mayor mortalidad. El tiempo de hospitalización va a ser más largo. ¿Sí? El 80% de los casos va a ser autolimitado. Solitos se van a curar. Solitos van a dejar de sangrar. Tienen factores de más pronóstico. Dependiendo del volumen de sangre que pierde. La inestabilidad hemodinámica. La comorbilidad. Y la edad avanzada. ¿Sí? Ahora, para suerte nuestra. La gran mayoría son colorectales. ¿Por qué le digo la buena suerte? Bueno, desde el ángulo de traídos hasta, digamos, la mitad del ilión. Es una zona ciega, ¿sí o no? No hay colonoscopio que pueda llegar, ¿sí o no? Ni colono, ni endoscopio digestiva. Doctor, cápsula endoscópica. Ah, ya pues. Gastamos el billete, ¿sí o no? Pero normalmente no hay forma cómo llegar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, para suerte nuestra, es de repente más sencillo en el caso de las zonas colorectales. 10% son del intestino delgado y 10% no se puede ubicar la zona de sangrado. ¿Ya? No se puede ubicar la zona de sangrado. Dependiendo de la edad, van a tener ustedes de repente mayor incidencia de. ¿No? Es bien conocido la presencia de hemorroides como causa de hemorragia estiva baja. ¿Cierto? No, les digo esto, puesto que no la tenemos en este cuadro. Que de repente es uno de los motivos más frecuentes de consulta, la enfermedad hemorroidal. En el caso de niños y adolescentes, de repente lo principal es la aparición del divertículo de Meckel, que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. En el caso de adultos, ya sea jóvenes o ancianos, o tercera edad, o segunda juventud, divertículos, enfermedad diverticular. En los ancianos, este diagnóstico nos tiene a veces con mucho cuidado. La presencia de angiodisplasia. ¿No? Son vasos sanguíneos aberrantes que van a aparecer en la mucosa. Sangran y al momento de hacerle la conoscopía, ya no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Ahí lo que tenemos que hacerle es transfundir de glóbulos rojos marcados. Justo en el momento del sangrado. Sangra y en lugar de desesperarte por la endoscopía, te transfundes glóbulos rojos marcados. Con fluoroscopio, tú vas a seguir donde están. Y ya vas a detectar el cinto de sangrado. ¿Sí? Bien. Ahora, en cuanto a lo que es el diagnóstico, tenemos que tener algunos antecedentes importantes. ¿No? La presencia de antiinflamatorios en esteroideos, consumo de anticoagulantes, la cirugía previa, cualquier tipo de cirugía previa abdominal. Y lo que es cambios del ritmo de posicional o pérdida de peso. Son cosas que nos tienen que llamar la atención con la finalidad de establecer probables diagnósticos. En el sector clínico debemos poner eso. Ahora, la presencia de hematoquesia también es, de repente, uno de los signos, de repente, bastante emblemáticos y característicos de la hemorragia estiva baja. ¿No es cierto? Sin embargo, no debemos olvidar que la hemorragia estiva alta también puede presentar hematoquesia. ¿No? Si le dan un porcentaje, la literatura le da un 10%. Es más o menos importante. Aparte, debemos investigar si ese sangrado se acompaña o no de diarrea, o acompañado de estreñimiento, o acompañado de dolor anal, que de repente es importante en la enfermedad hemorroidal. ¿No? En la enfermedad hemorroidal. ¿Qué exámenes van a realizar? Definitivamente, si la enfermedad o la patología es colorectal, entonces la coronoscopía va a ser importante en estos pacientes. ¿Qué más vamos a incidir? Vamos a incidir en la arteriografía mesentérica. ¿Sí? ¿Con la finalidad de qué? De ver alteraciones vasculares o de ver la zona de sangrado. Y eso nos vamos a acompañar con esto. Y nosotros por reactivos o glóbulos rojos marcados. Para ver la zona de donde está sangrando. Especialmente, como les decía, en las angiodisplasias. La cápsula endoscópica nos va a ayudar en el sentido del intestino delgado, en el cual no tenemos acceso por vía endoscópica. Ahí nos va a ayudar bastante la cápsula. Y la tomografía, especialmente para la parte tumoral. Para la parte tumoral, tanto para el diagnóstico como para el estadiaje. En caso del manejo, en realidad no hay un manejo específico para el HDD. No es como el, perdón, HDB. El HDD es bien sencillo porque sostiene fármacos específicos. En cambio, en la hemorragia estiva alta, acá se soporta. Principalmente soporta hasta establecer el diagnóstico. Y una vez que tienen el diagnóstico, el manejo específico. Es decir, manejo hemodinámico y una colonoscopía precoz. Que es la idea en ese tipo de pacientes. Muy bien. Comenzamos entonces con lo que es la enfermedad ulceropéptica. Y definitivamente tenemos dos tipos de conceptos o definiciones. Una morfo histológica y una clínica. En el caso de la morfo histológica, definitivamente tiene que encargarse, tiene que relacionarse con lo que es solución de continuidad a nivel de la mucosa gastrointestinal. ¿Quién es el que va a hacer daño principalmente? Dos factores. El ácido y la pepsina. Por lo tanto, van a hacer mucho más daño y eso va a llegar inclusive a comprometer hasta las musculares mucosaes del tejido o de la pared gástrica. En este caso. O de la pared duodenal, dependiendo de dónde esté. En la parte clínica, hay pérdida de superficie de la mucosa, lo que vamos a ver en la endoscopía. La extensión, generalmente para ser detectable debe ser más de 5 milímetros de extensión. Y definitivamente va a haber acompañada de sintomatología. Ustedes la conocen perfectamente, ¿cierto? Dolores, dolor a nivel epigástrico, parolamiento abdominal, ¿no? Puede ser acompañado de reflujo, a veces no, ¿no? Y como les decía, principalmente uno de los factores asociados es la hiperacidez. Sin embargo, también puede existir úlceras con estómagos aclorhídricos, ¿sí? Y eso sí pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál de las siguientes causas de enfermedad ulceropéptica no está relacionada a hiperclorhídrica? Entonces, consumo de antiinflamatorios, aspirina, presencia de sales biliares o reflujos, si quieren llamar, ¿sí? Y para los fumadores, nicotina, ¿ya? Esos son de repente las cuatro causas principales de presencia de enfermedad ulceropéptica no asociada a incremento de ácido clorhídrico. ¿Qué agendas están causales? ¿Qué agendas están muy relacionadas a la presencia de ulceropéptica? Los dos más importantes, el licobacter pílure primero y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Entre ambos, van a ponerse de acuerdo con la finalidad de agredir a la mucosa péptica, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que el licobacter pílure es un germen flagelado, ¿no? Flagelado principalmente. Entonces, vamos a ver, en un ratito vamos a hablar un poquito más de él. En caso de la ulcera dodenal, ya separándola, porque esto que existe es de enfermedad ulceropéptica gástrica y dodenal. En caso de la dodenal, el daño es producido por la alta secreción ácida, por un lado. Y por otro lado, que esa acidez gástrica que ha pasado, el dodeno, no ha sido neutralizada. El líquido dodenal, ¿sí? Que es la combinación de varias cosas, sales biliares, líquido pancreático, secreción pancreática, no han logrado neutralizar ese ácido. Con lo cual va a conllevar definitivamente el cambio senamucoso. El licobacter pílure está muy relacionado a la ulcera dodenal. Es más, casi el 100% de pacientes con ulcera dodenal tienen el licobacter. ¿Y qué va a hacer el licobacter? Tiene varias acciones en lo que se refiere a la fisiopatología y la ulcera péptica. Aumenta la secreción ácida basal. Aparte, también incrementa mucho más la secreción ácida, una vez que existe el estímulo para la producción de ácido. Reducción del efecto inhibitor de las otomatostatinas sobre la secreción de gastrina. Es decir, incrementa aún más la producción de gastrina, por lo tanto, mayor secreción de ácido clorídrico. Inhibición de la secreción ácida post distensión gástrica defectuosa. Es decir, en estos pacientes ocurre casi lo contrario. Es un contraequilibrio, ¿sí? Normalmente, al momento de ser distensión gástrica debería disminuir la secreción ácida. Sin embargo, esto de acá está suprimido en el caso de la infección por HP. Insensibilidad de las células D al ácido. Es decir, no va a haber una producción de somatostatina, que debe ser lo normal cuando existe. ¿Por qué? Por el amonio producido por la ureaza bacteriana. Es bien conocido que el HP tiene una enzima que es la ureaza, ¿no? ¿No? Y va a producir este ion que se llama amonio y justamente es parte de los desechos que nos ayudan a nosotros al diagnóstico. Esto de aquí no va a ejercer ninguna actividad de repente activadora de las células D productoras de somatostatina. Y el mismo proceso inflamatorio generado por el helicobacter pyrrolis también va a tener incidencia en la relación entre las células D y las células G. Es decir, las células que producen somatostatina y las células que producen gastrina relacionado a este ítem, que es que la somatostatina inhibe la producción de gastrina. Muy bien. ¿Qué otra cosa más está relacionado al HP? Se ha visto que el manejo del helicobacter pylori garantiza disminución de las recurrencias. Disminuye la disminución de las recurrencias. Esto no olvidemos. El manejo del helicobacter pylori garantiza una disminución de las recurrencias. Eso por favor, márquenlo. Al momento de existir una cantidad de contenido ácido a nivel dodenal, la mucosa dodenal va a cambiar de configuración. Es decir, con el transcurrir el tiempo, producto de ese ácido, va a producirse metaplasia gástrica a nivel dodenal. Y eso se va a producir como parte de la respuesta adaptativa. Y eso va a ser mucho mayor, mucho más sencillo cuando esté helicobacter pylori. Y va a ayudar a que esa metaplasia gástrica a nivel dodenal va a ser mucho más rápida. Aparte de ello, el helicobacter disminuye la sección de bicarbonato. Y eso se ha visto por estudios epidemiológicos. No se ha visto exactamente cómo es la relación a nivel de pancreático. Pero se ha visto de que, ¿cómo se ha relacionado esto? Porque al tratar el helicobacter pylori, existe una reversibilidad. O si no, o quiero mejor dicho, vuelven los niveles de bicarbonato a nivel dodenal. De manera normal. Eso es lo que se ha visto. Otra cosa importante con respecto al HP es su factor de virulencia. Tiene dos tipos de proteínas que son importantes para lo que se refiere al pronóstico. Miren, esta toxina CAG, del tipo A, hace de que exista una mayor reacción inflamatoria a nivel de la mucosa. Que incremente más la interleuquina 8. Por lo tanto, existe una mayor predisposición que estos pacientes que tienen esta toxina del helicobacter tengan mayor posibilidad de ulceración. Lo otro es este de aquí. Este factor de adherencia de Lewis, el cual está muy relacionado a la presencia de adenocarcinoma. ¿Ya? A ulcero dodenal o adenocarcinoma de estómago. ¿Ya? Entonces, de repente eso es más específico en la parte del germen, pero lo que parece que es importante para los fines que tenemos el día de hoy. Y este helicobacter pylori también está asociado, aparte de la ulcero dodenal, a gastritis central que vamos a ver después.